El borracho Soy un borracho perdido que la vivo molestando Recuerdo que desde niño tomaba de vez en cuando Me invitaban mis amigos por reírse del fandango Que causaba yo muy chico, ya borracho hasta gritando Cuando joven me sentí y que no había conseguido Para sentirme más hombre, más borracho me volví Cuando la novia perdía, yo en la cantina vivía Cuando gané en el fútbol, a celebrar con licor Cuando miraba un amigo, a platicar con el vino Cuando iba a una cenita, tomaba mi cervecita Y así he llevado mi vida, soy borracho sin medida Cuando me casé con ella, no crean que con la botella Con una chica muy bella, le bajé hasta las estrellas De no volver a caer Pero a la raya siguiente, se aparece Lucifer Llegué borracho gritando y ofendiendo a mi mujer Y así sucesivamente, hasta que un día se me fue Para celebrar su partida, con alcohol me emborraché Ya les digo mis amigos, esta vida yo he llevado No empiecen con cervecitas o serán alcoholes vagos No empiecen con cervecitas o serán alcoholes vagos No empiecen con cervecitas o serán alcoholes vagos Y así sucesivamente, hasta que un día se me fue